Baby, ponte tu conjunto, baila pa'l bing, que hoy nos vamos donde sea Estoy cansado de ocultarnos y que ese gil te despelea Hoy quiero frontear que tú eres mía, pa' que todo el mundo lo vea Baja la ventana y dale play, que nos fuimos a donde sea Bailando, yo sé que tú deseas una noche Rumbiando, sin que nace de pelea y reproche Sudando y temblando, lo hicimos los dos Pensamos que nadie estaba mirando, pero tu vecina no te lató Como te dice, tra tra por detrás, tu cara en el vidrio, tu uña en mi espalda marca Yo sé que te encanta la maldad, aunque diga que pares tu cara, dice que era un majority Sudando y temblando, lo hicimos los dos Pensamos que nadie estaba mirando, pero tu vecina no te lató Baby, ponte tu conjunto, baila pa'l bing, que hoy nos vamos donde sea Estoy cansado de ocultarnos y que ese gil te despelea Hoy quiero frontear que tú eres mía, pa' que todo el mundo lo vea Baja la ventana y dale play, que nos fuimos a donde sea Dicen que oía como una orgía y nada más era motivo Me dice ese bobo que reclama, di que el culpable fui yo Soy un bandido, lo sé, quizá no debía robarte Lo prohibido más rico, por eso voy a probarte Prefiero pedir perdón que permiso Ese tonto mejor que yo nunca te lo hice Imaginando, yo sé que tú desde una noche Rumbiando, sin que nates de pelea y reproche Sudando y temblando, lo hicimos los dos Pensamos que nadie estaba mirando, pero tu vecina no te lató Va, va, bandido, ey, in the mix, baby Los que te paran el juego, pa' que lo bailes Reggaeton del West Tú sabes, sudando y temblando, pero lo hicimos los dos , ó,ώνada, así, disfruté